En otros asuntos, en el fraccionamiento Bugambilias, una mujer murió luego de ser atropellada, era ciclista. Una mujer ciclista de 45 años murió tras ser atropellada por un automóvil en el fraccionamiento Bugambilias en Zapopan. El trágico incidente ocurrió en el cruce de Boulevard Bugambilias y Circuito de las Flores. La víctima cruzaba la calle en bicicleta cuando fue impactada a gran velocidad por un conductor a bordo de un sedán en color negro. Al parecer, la mujer solía estudiar en un plantel educativo de la zona. El impacto fue severo y la ciclista sufrió graves heridas internas. Servicios de emergencia acudieron al lugar y la trasladaron en estado crítico a la Cruz Verde Las Águilas. Sin embargo, murió antes de llegar al hospital. Allegados a la víctima señalaron que la mujer deja huérfanos y desamparados a tres pequeños. El conductor responsable se trata de un joven de 20 años quien permaneció en el lugar del accidente. Fue remitido ante un agente del Ministerio Público quien determinará su grado de responsabilidad en la muerte. Informó para Imagen, Alberto Mariscal.